La Escuela Superior de Informática de Ciudad Real celebra la décima edición del Congreso Internacional sobre Desarrollo Global de Software. Este encuentro, que se celebra por primera vez en España, reúne a medio centenar de investigadores y profesionales. El objetivo, estudiar soluciones sobre el desarrollo simultáneo de programas informáticos, desde distintas ciudades o países del mundo. El objetivo del Congreso es tratar el tema del desarrollo global de software, que es cuando se desarrolla software de una manera distribuida. Es decir, hay gente que está a lo mejor en Barcelona, otra parte del equipo está en la India, otra parte está en Alemania. Entonces, surgen muchos conflictos. Por ejemplo, conflictos culturales. Hay gente que le gusta hablar de forma muy directa. Otros, por ejemplo, los hispanoamericanos le dan mucha vuelta y los e-mails son enormes. Entonces, surgen este tipo de problemas también del nivel de inglés. Cuando no tienen el mismo nivel de inglés, la comunicación no es fluida. O también cuando el solape de horarios entre estos países es pequeño. Entonces, la comunicación debe ser asíncrona. Durante el Congreso, se expondrán distintos recursos para abordar estas diferencias, desde la creación de herramientas específicas o la utilización de redes sociales. La idea es ver cómo de forma humana se puede resolver estos problemas y también de forma con software. ¿Qué software puede usarse? Por ejemplo, ¿qué redes sociales podemos diseñar para que estas personas puedan compartir ideas, puedan compartir información? Y aunque no se conozcan personalmente, pues surja una coordinación, una colaboración y una comunicación más eficiente entre ellos. Ponencias, presentación de artículos de investigación, talleres de trabajo y mesas redondas para la discursión y el intercambio de ideas son las principales actividades que se desarrollarán en este Congreso.